Amigos de Campos de México, muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente aquí su servidor Martín Ruiz Enríquez. Les diré que estas son las orejitas que son de Cazahuate de Campo, aquí del sur del estado de Puebla, de la Misteca Poblana, Chiautla de Tapia, Puebla. El Cazahuate es un árbol que cuando se cae, se pudre y produce lo que es el hongo y la oreja. La oreja es esto, amiguitos, es carne, es como carne, es como champiñón, es como hongo, como lo quieran llamar, pero es oreja. A mí me gusta mucho el chilate, les digo que el chilate es, en muchos lugares les dicen caldo, acaso el chilate, el picoso, sea rojo o sea verde, es chilate. Bueno, amiguitos, el día de hoy mi mamá, mi papá, mi esposa me prepararán un delicioso y rico chilate. El chilate es el que pica. Como verán, paso número uno, cortar lo que es la orejita del Cazahuate, directamente del árbol, lavarlas muy lavaditas, muy lavaditas. De hecho es una, es algo muy 100% natural, orgánico, que viene pues libre de todo feo, pero igual el polvito, la tierrita, X cosa, hay que desinfectar y todo. Paso número dos, pues como verán, va el tomate, la cebolla, el chile verde y el ajo. Bueno, igual de mi siembra tengo lo que es el elote de hoy, de este año, de temporal, son los últimos, y la calabacita tierna igual. De hecho es la última, las últimas digamos, porque mero en el temporal me deleité y pues la verdad nunca les hice un video. Y le digo, dije entre mí mismo, pues les grabaré un rico y delicioso chilate a todos mis seguidores, que cómo se hace, porque les platiqué en los videos atrasados, pero nunca tuve la dicha de enseñarles cómo se prepara. Bueno, paso número uno, son lo que son las orejas, esta va a ser, esta de aquí van a molerla y la van a hacer como, la van a batir. Y de ahí le van a echar los ingredientes y todo va a ser un caldo o chilate, bueno aquí es chilate, pero los que no sepan que es chilate, es caldo. Ok, más adelantito les enseñaré cuando esté cocinándose y cuando me lo esté deleitando. Pues amiguitos, vámonos, ok, al próximo video, ok. Como verán hay que licuar. Bueno amiguitos, como verán, ya se licuó, ya vieron los ingredientes. Entonces, esto hay que hacerlo al estilo ranchero, al estilo campo, hay que usar leña en un tlecuile. Como verán ya, ya se echaron las orejitas al fuego con leña de campo, para que pues le dé más sabor a la cosa y pues mejor que hacerlo en una estufa y todo eso. Hay que usar también cosas 100% nutritivo y de campo y que le dé sabor al plato, perdón. Bueno pues ahorita les voy a seguir mostrando más amiguitos. Bien amiguitos, pues como verán, miren, ya le estamos echando las delicias de lo que es el elote, le estamos echando lo que es la calabacita tierna y ejotes de campo, igual es de un frijol, que aquí le digo frijol chino. Y ya después de esto se le va a mezclar lo que es el chile molido, para que ya sea realmente chilate y esperar a que se cosa a su tiempo. Pues muy delicioso amigos. Amiguitos, como se dan cuenta, miren, ya está borgoreando, dicen aquí en mi pueblo, y pues ya está casi listo. Aún le falta, pero pues este es un adelanto amigos. Campos de México. Como se dan cuenta, ya está el rico y delicioso chilate. Ahora le muestro que estamos echando unas calientitas a mano, tortillas de 100% maíz, 100% a mano amiguitos. Pues venimos muy cansados del campo, vinimos de trabajar y pues lo estamos haciendo todo de rapidito. Pero espero y les guste este video. Vamos amiguitos. Pues amiguitos, como se dan cuenta, ya está el rico y delicioso chilate, que pues como les expliqué, que está hecho de orejitas de campo, con elote, calabaza y un poco de ejotes, de ejotes y suepazote, hierbabuena, no sé qué tanto lleva. Pero lo hizo mi esposa y mi mamá, y pues humildemente un refresquito para que lo bajemos. Muy delicioso, va acompañado con un toquecito de limón. Y este, amiguitos, esta es frita. Esta es como si fuera carnita, es frita. Esta se fríe con epazote. Se fríe con epazote y pues, este es, pues, muchos lo hacen en chalupitas, con salsita, lo que sea. Y pues tenemos esto que Dios nos dio, más que nada, pues es Dios. Lo traímos hoy, este día, natural, 100% fresco, de campo. Estoy deleitando aquí con mi familia, pues la verdad no me costó un centavo. El elote, la calabaza, el ejote y pues las orejitas fueron gratis, son de mi siembra en el campo, que pues todos sembramos. Toda la familia aquí le echamos los kilos para sembrar y deleitarnos. Gracias a Dios, y más que nada, gracias a Dios, vamos a deleitarnos. Soy un hombre sencillo, y pues somos de campo, somos pobres, humildes, y pues les comparto lo que pues hoy este día preparé. Gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.